Hola chicas, bienvenidos a mi canal otra vez en el video de hoy, en este episodio de mi canal de hoy Vamos a estar viendo que Caribe Hilton yo tengo en mi teléfono Vamos a ver que tengo en mi teléfono, yo hice este video hace como 6 meses atrás De que yo tenía en mi teléfono 6, en mi iPhone 6 Y este, mucha gente le gustó, mucha gente sacó Se enteraron que recientemente saqué el iPhone 7 So me dijeron, Frances, hazte un updated video de lo que tú tienes en tu nuevo teléfono Yo dije, pues ok, pues dale, vamos a hacerlo, ¿por qué no? Así que aquí estoy, haciéndole un videito para los que me pidieron que hay en mi teléfono Así que ya, vamos a empezar lo que hay en mi teléfono Tengo el teléfono, el iPhone 7, este, salió hace tiempito, pero yo lo vine a comprar hace poquito Porque yo no quería más deuda, o sea, yo no quería deuda Yo, yo quiero más deuda So, lo compré por el simple hecho, solamente por la cámara que es el portrait mode Que es ese que tú le sacas la foto Este blur, te borra el background Y para las personas que hacen fotografía y son bloggers Esta nueva, este, 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 este nuevo upgrade que tenía este teléfono Yo dije, esto, esto es espectacular, esto tiene que estar en mi vida So, por eso me cambié So, me quedé con el rose gold, como pueden ver aquí Pero es blanco al frente y rose gold a la parte, a la parte, a la parte de atrás Y me fascina Y el case que estoy usando lo compré en la misma tienda que compré el teléfono Y vinieron tres Y estoy usando este que es clear, que dice hugs and kisses Y también es rose gold, como pueden ver Lo quería clear simplemente porque quería que Quería que se viera que el teléfono es rose gold Porque eso es lo más bonito que tiene este teléfono Si quieres ver lo que hay adentro de mi teléfono Solamente tienes que seguir viendo Bueno, mis amores, aquí está con mi teléfono Mi teléfono es el iPhone 7, como le dije Este es el cover que tengo para mi teléfono Es clear, lo quise usar clear para que se pueda ver el teléfono Tiene XO, besos y abrazos en color oro rosado Para que combine con mi teléfono Me encanta este teléfono Una de las razones por la cual yo compré el teléfono 7 Fue por la cámara Definitivamente la cámara es algo del otro mundo Ok So, rapidito que abrimos el teléfono Rapidito que abrimos el teléfono que está aquí Lo primero que encontramos en la primera página Son mis aplicaciones que más uso a diario So, tenemos los mensajes, tenemos el calendario Las fotos, la cámara, el mapa El wallet, las notas Mis configuraciones Pues claro, vamos a tener el Instagram El Facebook, YouTube, Snapchat La aplicación que yo uso para editar mis fotos Que se llama VSCO Y Whatsapp Si ustedes quieren saber cómo yo edito mi foto Está en inglés Pero abajo le puse la información De todas las aplicaciones que yo uso para editar mi foto Ese videito lo voy a dejar abajo en la parte de la descripción Para que no se lo vayan a poder ir a ver Cómo yo edito mi foto Aquí abajo tenemos para hacer llamadas Tenemos mi correo electrónico El internet Y mi Spotify Para escuchar mi música Yo escucho Spotify No me gusta Pandora Me gusta Spotify Ok, so aquí lo que tenemos Como pueden ver Es basically Las aplicaciones que uso constantemente a diario Las tengo en mi primera página Tengo a mi Instagram Que está aquí Frances Michel Si no me sigue Aquí está el Instagram Pueden buscarme ahora mismo Ahora mismo Frances.Michel Aquí está mi Instagram Tengo a mi Facebook personal Tengo a YouTube Tengo a Snapchat So si no me sigues en Snapchat Aquí está el código So si quieres sacarle un screenshot O lo que sea Para que me sigas en Snapchat Porque vas a poder ver Lo que hago a diario En Snapchat Tengo lo que uso Para ponerle los filtros A mis fotos En estos momentos Estoy usando un filtro diferente Normalmente usaba uno Que era como azulado Y ahora estoy usando uno Que es un poquito más crema Más clarito So aquí lo que hago Es que juego con los filtros Y que le añado a las fotos Que le añado a mi Instagram Ok Y pues ahora está mi WhatsApp Que de verdad no lo uso mucho Pero lo tengo ahí Acá arriba tenemos En la segunda página Solamente tengo dos páginas No tengo mucho Les voy a explicar más adelante El por qué no tengo muchas aplicaciones Tengo el FaceTime La calculadora En los extras Son normalmente Lo que viene con el teléfono Como puedes ver Nada diferente Es lo que viene con el teléfono Las notas Tengo Estas cosas que se usan Para hacer este documento El SignEasy Yo lo tengo Porque hay compañías Que me mandan contratos Por email Y me lo requieren al momento Y no tengo tiempo De printearlo Firmarlo Escanearlo Y mandarlo Solo lo que hago Es que aquí mismo En esta misma aplicación Firmo el documento Y de la misma aplicación Se lo puedo enviar otra vez De vuelta Al correo electrónico De la compañía So si tienes un YouTube channel O haces constantemente Estás firmando contratos Les recomiendo Se llama SignEasy Próximo tenemos aquí Lo que uso Para editar mis fotos Aquí lo que tengo Es Rana Rana lo que lo uso Es para Si yo quiero añadirle A la foto Yo quiero añadirle Alguna letra Alguna Algún color de letra O si quiero añadirle Algo Algún título A la foto Que normalmente Uso estos tipos de fotos Con 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 títulos Lo uso para Las historias de Instagram O lo uso para Snapchat Cuando les quiero decir algo O lo que sea Para eso uso Rana Que es esta que está aquí InstaSize Ya ustedes saben para qué Es para Es coger la foto Coger la foto Y este Ponerla del Del tamaño Que es para Para que pueda O Para que pueda caber Vamos a ver esta Que es un poquito más grande Exacto Ve Le ponemos el original Le ponemos esto Y as Para que pueda Caber exactamente Perfectamente En Instagram Pero ya hoy en día Es verdad Honestamente InstaSize Bien rara A vez que lo uso Tengo el PickFX Que son diferentes Este Filtros El Moldif FaceTune Ya ustedes saben Para qué es el FaceTune Pixel Air Camera Plus Aviary Y Pissap Todos estos son Diferentes filtros Para añadirle a las fotos Pero normalmente El único que yo uso Que me constantemente uso Es FaceTune Camera Plus Y DSO Esos son los tres Que yo uso Para normalmente Editar mis fotos Después Aquí tengo una aplicación Que se llama Schoology Schoology Aquí no me acuerdo Cómo se dice Anyways Aquí es porque estoy Cogiendo unas clases Y ahí está todo Los exámenes Las asignaciones Todo Me puedo comunicar Con la profesora A través de esta aplicación Suena Excelente Esta aplicación Que se llama Followers Plus Esto te deja saber Las cuentas de Instagram Que te dan un follow Y después te dan un follow O sea Te siguen Y después no te siguen Y yo pienso Que eso es una forma Bien cobarde De hacer nuevos followers En Instagram Y para eso Tengo esta aplicación Me deja saber Los analytics De mis fotos Y quién me dio follow Quién me dio un follow Qué fotos son buenas Qué fotos no son buenas A qué hora más o menos Debo postear Esta cosa Esto es como un manager Para tu Instagram Después tengo la aplicación Cash Que por ahí yo envío Y recibo dinero Si estoy haciendo Algún maquillaje Si estoy haciendo Alguna sesión De estilismo Si estoy haciendo Alguna sesión De moda Si estoy haciendo Alguna sesión De maquillaje Me pueden pagar A través de cash Planoli Es una de las aplicaciones Que más me gusta Y es porque aquí Yo lo que hago Es que planifico Las fotos Que voy a añadir A mi Instagram So voy poniendo Las fotos A ver cómo se ven A ver si se ven bien Si se ven Si se ven Que machean Si se ven Que cliquean So Planoli Es muy muy bueno Después tengo A YouTube Studio Aquí es donde veo Los analytics De mis videos Les puedo comentar Para de vuelta Atrás en los videos Le puedo Este Puedo ver La Cómo Este Cómo está mi canal Cómo están creciendo Los subscribers Si están bajando Todas esas cosas Puedo ver para YouTube So es súper súper bueno Aquí tengo los sociales So aquí tengo Mi Facebook Messenger Pages Que está mi página De Pues de mi blog Tengo Twitter Que de verdad No lo uso Y tengo of course Pinterest Porque a mí me fascina Pinterest Después tengo Sephora Porque claro que sí Hay que hacer las compritas O tengo Sephora Aquí atrás tengo Las utilidades O aquí tengo Yelp Para cuando quiero Buscar algo para comer Aquí tengo Para pagar mi celular Aquí tengo Para ver Cómo está mi cuenta Cuánto he gastado Cuánto dinero me queda Que a veces lo abro Y me asusto Dios mío ¿Qué es eso padre? ¿Por qué estás poquito dinero? Tengo offer up Aquí tú pues vendes Y compras cosas Tengo play memories Que es para Cuando saco fotos En mi Sony En mi cámara Sony Las puedo transferir A través de wifi A mi teléfono Of course Tengo Target Car wheel Cada vez que entro a Target Me deja saber Si hay algo en especial Si hay cupones Si hay este Porcentaje de descuento En alguna de las compras Que estoy haciendo The weather channel Claro Quiero saber cómo está El weather Porque estamos en Florida Y siempre salgo allá afuera Y me aso Me prendo en fuego Así Del calor que hace Y pues tengo El mapa de Google Porque a veces El de Siri Yo estoy aquí Y el mapa de Siri Estoy aquí ¿Verdad? Estoy aquí Y estoy aquí Y voy para aquí Y el mapa de Siri Me hace So De verdad que a veces Como que En serio loca Anyways Tengo hijo So a veces le doy mi teléfono Para que se estén quietos Y me dejen hacer cosas Tengo a YouTube Kids Tengo la Biblia Porque todo el mundo Necesita de Cristo Aquí tengo el QuickBooks Self-employed Esto es si tú tienes Un negocio propio Como si eres YouTuber O si tienes un blog Vas a tener cuentas En la cual vas a gastar Y vas a tener En la cual vas a hacer dinero Aquí es bueno Tú puedes ponerlo Todo, todo, todo Aquí lo que gastas Para tu negocio Y al final del año Cuando riendas Planillas Llenas tus planillas Automáticamente Ya tienes Todo lo que tiene que ver Con tu negocio Ahí Y si tú guías Para negocios Si tú guías Por tu trabajo Y también puedes Puedes sacarle A las millas También pones Las millas Ahí Automáticamente Te montas en el carro Hasta que llegues A tu destino La aplicación Te lee Las millas Que usaste Es súper súper buena Tengo Influenster Tengo Snapseed Esto es otra aplicación Que uso para añadirle Palabras a las fotos Como pueden ver Normalmente las fotos Estas las pongo En mi Instagram Story Para dejarles saber Que tengo un post Para que le vayan Y le den un like Y lo que hago es nada Le pongo Le hago Le pongo Este diferente Letra La guardo Y la paso a Snapchat Digo la paso a Instagram Después tengo la aplicación De Wish Si ustedes no saben Lo que es Wish Es Una aplicación Donde venden Un chorrete De cosas Súper barata Pero una cosa Impresionante Ahora El maquillaje Tienen que tener cuidado No se los recomiendo Por la mayoría De las veces Los maquillajes Son fecas No son reales No son la compañía Que tu crees que son Para que sepan Ya sabes Que toda esta brocha Y esta paleta No te va a salir Cinco dólares No te va a salir Cinco dólares En ningún lado Jamás Por favor Mis amores Tengan cuidado Que sepan Que lo que están comprando No es de marca Pero si funciona Si es muy buena La aplicación Y definitivamente Me gusta So para eso Tengo Wish A veces estoy horas En esa aplicación Después tengo a Uber Yo vivo en Florida No necesito Uber Tengo mi propio auto Gracias a Dios Pero cuando viajo a California Miami O a Nueva York Pues uso Uber Ahora estuve en Nueva York So usé Uber Un montón Y nada mis amores Eso es todo lo que yo tengo En mi teléfono La razón por la cual Tengo el iPhone 7 Es porque Si ustedes saben El efecto que hace El iPhone 7 Que es Que te sacas una foto Como puedes ver Y a la parte de atrás Todo queda borroso So Te enfocas en ti misma Esa 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 aplicación Ese Eso que tiene Al iPhone Está brutal Vamos a tener una foto Aquí de mi esposo Que a él no le gusta De hacer fotos Porque a mí Me sepa Ve Toda la parte de atrás Está Blur Y lo que podemos ver Es Enfocarnos en el papizongo Que está aquí Anyways Entonces Por esa es la razón La cual yo cogí este teléfono Porque de verdad que As a blogger Y como un youtuber Que estás constantemente Sacando fotos de cosas Tú de verdad Necesitas tener Una Un efecto Así bien brutal Ok So la razón por la cual Yo no tengo muchas aplicaciones En mi teléfono No vas a ver No viste aplicaciones de juegos No viste aplicaciones Nada de eso Es porque yo no creo En esas aplicaciones De verdad me distraen mucho Y yo tengo mucho trabajo Que hacer So constantemente Estoy en mi teléfono Escribiendo emails Estoy en mis social medias So de verdad que Las aplicaciones de juegos Pues me distraen muchísimo Y tengo casa Tengo esposo Tengo hijos Tengo muchas cosas que hacer So prefiero No gastar mi tiempo En mi teléfono A menos que esté trabajando La otra razón En la cual no tengo Mucha aplicación Es porque a mí me gusta Sacar bastante Bastante fotos Y como puedes ver Y eso que borré Un montón chicas Tengo más que 1,375 fotos So esa es la razón Por la cual pues No tengo muchas aplicaciones Porque me enfoco más En tener más fotos Y tener más espacio Para mis fotos Y para mis videos Así que eso es todo Mis amores Lo que tengo Dentro de mi teléfono Y el teléfono que uso Como le dije Es el iPhone 7 Plus De verdad que es La vida Así que Seguimos contigo Francis Bueno mis amores Eso es todo Eso es lo que tengo En mi teléfono No creo que tenga Una cosa como que Oh my god Pero sí Tengo las aplicaciones Que me funcionan Día a día Y que pues uso Y que me gusta tener No soy adicta A los juegos Como puedes ver No tengo juegos En mi teléfono Mis hijos tienen su iPad No tengo por qué Bajar a juegos En mi teléfono Así que Espero que les haya gustado Este video Si tienes alguna aplicación Que simplifica tu vida Que puede editar fotos Bien brutales Bien cañonas O fotos que Organizan tu vida O no sé Alguna Digo aplicación Alguna aplicación Que quieres compartir conmigo Déjame saber Déjamela Déjamela Allá bajito En los comentarios Para yo poder leerlos Y poder Dejar la aplicación Y decir Esto está bien chévere Así que Como siempre No olvides Darle un thumbs up A este video Si te gustó Si no te has suscrito A mi canal Dale al botoncito De subscribe En mi canal Es bilingüe Si, si, si Hablo español Soy latina Soy puertorriqueña Y si me quieres Seguir en mis redes sociales Abajito están Así que muchísimas gracias Mis amores Por su continuo Apoyo y amor Les amo Besote bien grande Así que nos veremos En mi próximo video Adiós